El Príncipe de los Prodigios Entonces ella conocía el pasado de su padre Pero no conocía todas las características No sabía quiénes habían sido sus amigos Cuando era pequeño, cuando era adolescente Por ejemplo, en esta novela se deja de pasada El tema de Mussolini, las camisas negras Se habla de sitios como San Gregorio Armeno El Golfo de Salermo Se menciona incluso el vino del Plinio el Viejo Lo tuve que buscar y dije, pero madre mía ¿Cómo se documenta, madre mía? Por último, Raimundo Di Sangro Yo me encontré con este personaje durante un primer viaje Que hice a Nápoles en 2010, en agosto Yo me quedé fascinada con eso porque me lo encontré de repente Y yo no había oído hablar nunca de él En España muy poca gente le conoce Pero es un personaje absolutamente fascinante Y claro, empecé a buscar novelas en las que apareciera Hay muy pocas Sí que encontré más libros de documentación Más en plan científico sobre lo que él había llevado a cabo Y finalmente cuando ya empecé a dar forma A la trilogía de Elena Lennox Me pareció que podía ser una trama que era muy adecuada Cuadraba muy bien sobre todo porque quería hacer un contraste Muy grande en cuanto a lo que has comentado de las ambientaciones De la primera que fuera muy exótica en la India Esta que es más europea Es algo más que nosotros tenemos más cercano También más cercano para Elena Y al mismo tiempo me di cuenta de que cuadraba muy bien Por el tema del pasado de Lionel De repente se juntaron un montón de piezas Que yo tenía desde 2010 por ahí guardadas En cuadernos, paper blanks, en el ordenador En un montón de cosas Poco a poco se fueron juntando Me di cuenta de que podía dar mucho juego Como la ambientación de este libro Estaba leyendo mi libro, analizándolo Para poder hacer una presentación en condiciones Para tener cosas material Y decía, es que no puedo parar O sea, es que a cada detalle Tengo cosas para marcar Entonces, voy a leeros Nada, tres tonterías Que parecen tonterías Pero que están cargadas de detalles Por ejemplo Mi padre sacudió la cabeza Para apartarse unos mechones entrecanos Albrotados por el viento Si lo intercaras con una acción Intrascendente que hace Como que el pelo se le está revolviendo y tal Con eso ya te ahorras tener que pararlo Te voy a contar cómo es este personaje Es que yo de verdad que O sea, cuando estéis leyendo la novela Vais a estar todo el rato diciendo Rolly tenía razón Es que todo el tiempo Todo el tiempo Está ambientando Como que no quede la cosa Es que esto lo hemos hablado En el club de lectura Es la diferencia entre Escribir una tercera persona Y una primera persona No sé si era Neil Gaiman el que dijo Que si tienes una duda Sobre qué persona usar Tercero o primera Lo que tienes que escoger Es una primera persona Cuando veas que ese protagonista Tiene mucha personalidad Y esa personalidad Se va a notar en su manera de narrar Es decir, si hay un personaje Que no tiene una personalidad fuerte Quizá una primera persona Sería innecesaria Porque no iba a destacar tanto su voz La cuestión es que Elena Tiene mucha personalidad Es muy cabezota Es muy descarada Dice las cosas Entonces, su manera de contarte las cosas No es la que empleo yo Por ejemplo en Dream and Spice Cuando escribo algo en tercera persona Porque ahí es más aséptico O sea, es más Soy yo como narradora Es mucho mi voz En cambio Elena sí es su voz Y usa muchas comparaciones Como las que has dicho O sea, siempre Esto es como tal como tal Y siempre muy exagerado De hecho, hay un momento Que no voy a decir que ocurre Pero página 268 Vale Bueno Que se echa a llorar Elena Y de hecho lo que dice es Me eché a llorar como una fuente barroca Como las cataratas del Niágara Pues es que eso es muy exagerado Pero es que eso es Elena Yo estaba a un par de zapatos de tacón De hundirme en la miseria Esto me representa unos niveles O sea, yo leí esto y dije Es que Elena, por favor Es que la están llevando de compras Y no le gusta la ropa elegante Entonces está como Hay un personaje que se llama Maria Gratia Sí, Maria Gratia Maria Gratia Vale, pues hay un momento Que ella dice A mi papá puede reírme Todas las Maria Gratia que quiera Bueno Bueno, o sea Claro, es que esto yo después no pienso Y digo, a ver, es que esto no tiene sentido Porque yo esto lo estoy escribiendo en español Que esta gente es inglesa Entre ellos hablan en inglés Entonces esa broma no funciona igual en inglés Pero es que era demasiado buena para no ponerla Pero entonces tenía que ponerla Yo creo que se nota una evolución Y yo esto sí que lo quise hacer a propósito Entre el primer libro y el segundo Realmente pasa poco tiempo, medio año Pero es que Bajan cosas muy importantes para Elena A nivel emocional En La ciudad de las sombras Sobre todo al final Entonces ella Durante los meses que han pasado Se ha visto obligada a manejar unas emociones Que no había tenido hasta ese momento Entonces ella le causa mucha confusión eso Elena es un personaje que a mi me encanta Porque es muy descarado Es muy expresivo Pero al mismo tiempo es un personaje Que es muy retraído En cuanto a contar sus debilidades En cuanto a manifestar sus temores En cuanto a sincerarse con los demás Y es muy orgullosa Y no le gusta pedir ayuda Es decir, no va a reconocer jamás Que está muy mal Y que necesita que le echen una mano a sus padres Entonces la cuestión es que Se ha tragado todas esas cosas Y esas cosas le han hecho madurar muchísimo Por lo que comentaba Por esta necesidad de gestionar Todas esas emociones que tiene de repente Que son desconocidas para ella ¿Te has atrevido a meter todo esto De lo que voy a hablar ahora En esta novela a mitad de 1924? El primero es un tema Que normalmente no se ve en los libros Y es que a Elena le baja la regla En la novela Me parece súper interesante Que se hable de esto en las novelas Es que hay muchos tabúes absurdos Muchísimo Es que es lo más normal del mundo Lo que yo he visto En muchos libros Es que cuando se menciona ese tema Hasta hace poco Que ahora ya con este tema Ya empieza a ser tratado Con más naturalidad Como tiene que ser Pero tradicionalmente Cuando se mencionaba Que a un personaje femenino A una protagonista le venía la regla Yo lo que veía siempre Al menos en lo que yo he leído Era cuando le venía Por primera vez Porque esto ya implicaba Pues el rollo iniciático Yo qué sé Estoy pensando En un libro que me gustó mucho En su momento Memoria es una geisa Oh, es que la venía la regla Claro, es que ya Como que ya florece Ya eres una mujer Y es como Pues no, es que esto Es que esto no es la primera regla de Elena Esto es que encima Lo que le pasa es que se ha ido de viaje Y como es una cabra loca Pues es que de hecho lo que comenta es Pues no he mirado el calendario Pues no tengo nada para ponerme Porque encima no había ni tampones Ni compresas Claro Sí, sí, sí Ella lo piensa con la misma naturalidad Con la que nosotras podemos pensarlo Pero parece que estas cosas Nunca se mencionan Con la misma naturalidad Que nosotras te decimos Qué putada Hay un momento que un personaje Le dice a Lionel Cuídela todo cuanto pueda, Lennox Hay más monstruos, hay fuera de los que nosotros creíamos Quiero que hable sobre esto Sobre lo involucrada que has estado con el tema O sea, si ya lo tenías pensado así O simplemente ha ido surgiendo Y ha coincidido con lo que estamos pasando en estos momentos Yo lo tenía pensado ya a raíz de la fase de documentación O sea, yo sabía que iba a haber una serie de muertes de personajes femeninos La cuestión es que cuando durante el proceso mío de escritura de este libro Pues yo me fui cabreando con respecto a este tema Como creo que nos ha pasado a muchas Y yo creo que eso es inevitable Que al final se te vea como autora Se te vea el cabreo Y se te vean las cosas que te están indignando en ese momento Y además esto Yo me di cuenta de que Podría ser una oportunidad para Vale, yo ambiente cosas en el pasado Pero es que hay cosas que son universales Y lo triste es que La situación no haya cambiado en cuanto a ciertas cosas Y por ejemplo Cuando muere cierto personaje femenino Hay una investigación policial Elena como testigo la llevan a la comisaría Una de las primeras cosas que dice el policía es ¿Quién le mandaba a esta chica meterse en ese callejón? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en los últimos meses? Elena se indigna en ese momento A ver, yo con Dora y con Lionel llevo desde 2012 O sea, los creé en 2012 Para Dreaming Spires Escribí todo Dreaming Spires Que salieron en 2014, 15 y 16 Luego salieron en la ciudad de las sombras Y ahora han salido aquí Pero claro, la cuestión es que dentro de esta saga de Elena La diferencia es que la ciudad de las sombras no salían tanto Pero en este caso no En este caso están con ella durante prácticamente toda la novela Y claro, en ese sentido es como si la cámara estuviera más cerca Entonces tú estás viendo más matices O sea, los estás viendo con problemas que van surgiendo Como cualquier pareja normal Tienen una escena de coqueteo en la pensión O sea, lanzándoles unas fichazas Como catedrales Que está Elena así ¿En serio delante de mi ensalada estáis haciendo esto? La relación madre-hija Como Dora sabe todo lo que le pasa a Elena Aunque Elena no lo diga Aunque Elena no se lo diga, exactamente Pero lo mejor de todo es como Dora respeta que no se lo diga Y tampoco le insiste Muchas veces, aunque tú no quieres hablar de una cosa Y tu madre te insiste en plan Pero venga, a ver Y te da rabia Porque como que te molesta encima de que lo sepas Y en este libro hay una relación madre-hija que me parece maravillosa Y me parece que se va a seguir desarrollando Durante lo que le queda en la trilogía Dora va tres pasos por delante todo el tiempo Ah, sí, sí Es que a Dora, a ver A Dora se le junta, que es que es muy lista Que es un personaje que es muy inteligente Y además se junta en el tema de que es madre Y entonces conoce muy bien a su hija Dora conoce a Elena de los pies a la cabeza Otra cosa es que se lo diga Entonces, claro, como tú todo esto lo ves desde el punto de vista de Elena Es que mi madre no me entiende Es que no me entiende Tu madre te entiende perfectamente Otra cosa es que tú Te quieras meter de cabeza en cosas que están mal Y que son peligrosas Y tu madre sí que tiene dos dedos de frente Yo creo que en ese sentido Yo en este libro las he visto más unidas, más juntas Es decir, que siguen chocando muchas veces Pero yo aquí las veo hablando Y sí que veo ya a una madre hablando con una hija que ya es una señorita Es decir, que ya ve que su hija está convirtiéndose en una mujer Y que ya puede hablar con ella De hecho tiene Dora una reflexión que me parece súper bonita Cuando le dice Elena en plan así un poco Pues no preferirías estar con María Gracia Porque está celosona simplemente Porque sabe que María Gracia sí que es muy femenina Y le gusta la moda Y Elena está épica de Mi madre es mía, a ver, ¿tú qué haces? Y le dice Dora Pues si quisiera hablar de vestidos o de sombreros o tal Hablaría con esta chica Si quiero hablar con una mujer inteligente de arte, de historia, de cualquier cosa Pues hablaría contigo Entonces Elena se queda en ese momento muerta Porque es como una reflexión como muy De dos adultas hablándose mutuamente Y ella no había tenido eso antes Me encanta el tema del espiritismo en la época victoriana O sea, es que me parece fascinante de verdad Todos los mecanismos que se armaron en el siglo XIX Y lo importante que fue el tema de las reuniones espiritistas Comunicarse con los espíritus O sea, precisamente como reacción en un momento Que estaba siendo absolutamente moderno y tecnológico Que si el tren, que si el gramófono, que si... Todas esas cosas Entonces es algo que me interesa un montón Ver cómo a lo largo de la historia En diferentes civilizaciones Por eso lo que quise hacer con Vangar, por ejemplo Una ciudad fantasma O sea, el concepto que nosotros tenemos de casa encantada Es un poco el concepto british Entonces comparar eso con el concepto de ciudad fantasma de la India Es decir, de cómo en culturas distintas Se desarrollan creencias diferentes a ese respecto Y a mí eso me encanta estudiarlo Yo ahora estoy muy contenta por el tema de que he retomado Elena Porque me lo estoy pasando muy bien con ello Pero según se vaya acercando el final Es que yo creo que no os hacéis una idea del drama Que va a suponer en mi vida Dejar de escribir sobre los Lennox O sea, es que no... Dejar de escribir sobre los Lennox O sea, es que no... Que me imagino llegando a donde mi editor Y diciéndole... Plotest... Mira lo que va a pasar No, es que va a ser un drama, de verdad ¡Ah!